Las autocaravanas y furgones vivienda o camper son vehículos muy voluminosos y que su equipamiento los lleva al límite de su peso máximo autorizado. Tener un vehículo de estas características donde siempre está sobrecargado de peso hace que la suspensión ceda y su conducción no sea segura. Al instalar una suspensión por aire o neumática de calidad en una autocaravana, minimizamos los problemas de estabilidad e inseguridad a la hora de viajar con el vehículo, ya que aumenta la estabilidad. De esta manera, el vehículo no se balancea en carretera ni en rotondas. Además, la altura siempre es estable y nivelada en carretera, de forma que el vehículo tiene una conducción firme, absorbiendo las irregularidades del pavimento sin que genere rebotes. Dependiendo del tipo de carretera por donde circulemos, el conductor puede ajustar la dureza de la suspensión volviéndose más blanda o más dura. Podemos modificar la altura de la carrocería al suelo, evitando roces con el pavimento o al subir la autocaravana al ferry, parkings y garajes, cambio de rasante, caminos de montaña o lugares donde necesitemos variar la altura unos centímetros. Las suspensiones neumáticas se pueden instalar en los dos ejes del vehículo, delantero o trasero, aunque lo más habitual es en el tren trasero. La instalación de una suspensión neumática en un vehículo está considerada como una reforma de importancia. Por ello es necesario homologar esta reforma. Para ello, habrá que dirigirse a una empresa como Inaga, que son expertos en legalización de vehículos y sus componentes. En Inaga nos asesoran y realizan los documentos para legalizar la reforma, mediante una inspección en la ITV, donde se debe presentar toda la documentación obligatoria, tales como proyecto técnico, certificado de montaje, informe de conformidad y ficha técnica de vehículo.